muy buenas chicos bienvenidos como estáis hoy vamos a ver la publicación oficial en el live por fin de la 318 así que vamos a ver cuál es su contenido y bueno que es pues eso es lo que trae que es lo que podemos hacer ahora chicos relajados poneros cómodos estéis en vuestra casa bienvenidos a el hangar bueno damas y caballeros estamos aquí en la página de la presentación de la 318 bueno pues vamos allá alfa 318 que es lo que trae bueno vamos a ver qué es lo que nos dicen explorar la mayor actualización de star citizen hasta ahora correcto ya no tanto en cantidad de cosas para nosotros al uso como jugadores pero sí de con de funcionamiento interno interesante sí albe alfa 318 se abre una puerta a la siguiente etapa de innovación del universo está citizen además de agregar carreras inmersivas ubicaciones deslumbrantes y un juego emocionante el último el último parche tiene la clave para la verdadera persistencia del juego esta es la clave ya ven uno de los mayores obstáculos en la búsqueda del universo vivo que evoluciona junto con sus habitantes juega ahora para descubrir todo lo que la 318 trae y recuerda que esto es sólo el comienzo hay mucho más en el horizonte bien para que tenemos un vídeo un vídeo que enseña un poquito cada una de las cositas con una musiquita sin plan bossa nova de fondo echarle un vistazo está gracioso en cualquier caso vamos a se ve en el vídeo lo mismo pues que vamos a ver ahora no lo primero transmisión de entidad persistente persistent entity streaming es una gran actualización de tecnología de star citizen que permite que la próxima generación de funciones y jugabilidad de vanguardia que entre el juego desde elementos que quedarían después de la muerte hasta visitar nuevos sistemas estelares en versiones futuras es un gran paso hacia el universo persistente completamente realizado e evolucionado para los jugadores que lo habitan si es la primera vez que oís hablar de esto que no hay que entrar en mucho más detalle que sepáis que es la tecnología que va a permitir que todo se quede memorizado perfectamente aquí veis en el gif este así que está dando vueltas como pasan los días y pasan naves y gente que va de aquí de allá está pero el muñequito se queda ahí vale esto no es así exactamente con todo ya lo sabéis a nivel de detalle hay cosas que se consideran basura por ejemplo una lata tirada en el suelo no no se quedaría permanentemente pero por ejemplo la carga como podéis ver aquí mismo en el vídeo antes de que se la lleve otra nave no la carga que estaba repartida en el suelo o los muñecos eso quedarán de manera persistente hasta que alguien se lo lleve o no no se queda ahí vale el salvagin por fin aparece salvagin en el juego es un tipo de jugabilidad nueva y básicamente dentro del salvagin que consistiría en su parte más básica es entrar coger una pieza directa de la nave y llevártela una nave que está destruida bueno pues antes de llegar a eso van a empezar directamente por desmantelar el casco y cómo funciona esto bueno la traducción literal sería raspado del casco desmantela con cuidado las naves averiadas o destroza a los perdedores en batalla para hacerte una fortuna con el debut del salvagin el raspado del casco que es como lo han traducido ahora está disponible a través de la reclaimer en la nueva drake vulture y de la grey cat multitud es decir la multi herramienta que tenemos todos a mano o sea es decir que lo podremos hacer todos en cualquier momento más allá de tener una de estas naves se agregarán más mecánicas de salvagin en el futuro en los próximos lanzamientos o sea muy interesante aquí podéis ver la vulture está perfectamente viéndose cómo se alarga sus bracitos y empieza con el rayo a recoger bueno pues ese material y veis ahí el efecto en el casco muy interesante después se queda en la carga tienes que sacarla no de ese compresor la cara y la guardas que está fisicalizada y después la vendes o lo que sea entonces esta nave en concreto que es la la vulture el buitre es la traducción pero bueno escápate de toda una vida la deriva con drake vulture construyendo exclusivamente excluida construida exclusivamente para el salvagin es ideal para pilotos emprendedores que buscan ganarse la vida separando restos de naufragio esta implementación inicial subrayado inicial incluye el raspado del casco con trituración y procesamiento de material en un parche posterior vale o sea que ahora mismo estamos con lo que estamos raspado del casco recordad que esto es la parte de la primera parte por así decirlo del salvagin para mí en concreto yo creo no esto me parece que está muy bien pero me parece súper interesante mira bueno aquí se ven las imágenes no de cómo está lo del raspado del casco para cogerlo o sea lo de la trituración de material me parece súper interesante el hecho de que al estar todo fisicalizado puedas directamente coger el motor de salto de una nave o la refrigeración de una nave para quedarte la la tuya sabes implicaría que por lo que sea llegas tenéis un combate con alguien y lo destruye si resulta que ese hombre o persona o quien sea o bot o tenía un motor de salto mejor que el tuyo pues se lo coges y te lo pones a tu nave me parece bastante interesante pero bueno eso no está todavía estamos en el casco así que no vamos a adelantar acontecimientos soft dead esto es lo que para mi gusto en concreto de este parche me parece con diferencia lo más importante para la jugabilidad real dice así alfa 318 presenta la nueva muerte suave del vehículo ahora si uno de los componentes críticos de un barco se destruye barco la nave la nave permanece permanecería intacta pero varada dejando el contenido y tripulación en la cuerda floja se estarían dentro pero ahí a la vez dice cuando la muerte suave es clave para las carreras de salvagin para que los vehículos abandonados puedan ser destrozados para obtener grandes ganancias por naves como la reclaimer y la bultú claro vamos a aclararlo hay un porcentaje de posibilidades de que cuando destruyes una nave la nave explote la nave explota y se acabó a todo por saco pero hay otro porcentaje de posibilidades importante de clara es sencillamente como estáis viendo en el vídeo se apaga ya está total está destruida pero está inutilizada sin embargo el personaje está vivo lo cual es interesante para los jugadores y no andar perdiendo personajes de manera continua y después da pie a los asaltos a las naves da pie a robar ese cargamento que está dentro de las naves como estáis viendo ahora mismo en este gif ahí están disparando y está todo el cargamento fisicalizado para robarlo o sea esto es un juego un gameplay para piratas para salvagin y para otros parte espectacular me parece que esto va a dar mucho juego literal vaya y la y la excusa perfecta para que nunca más estéis seguros en el espacio vamos a estar todos acojonados de manera constante porque ahora es entretenido hacerle la vida imposible a alguien o sea cuidado vale eres y escorpios antares chicos a los caballeros esto no lo había hablado yo pero bueno ya lo tenemos aquí viéndolo al antares es una versión de la rsi escorpios que tiene esta versión que no tenga otra pues básicamente como estáis viendo aquí en el vídeo un generador de impulsos electromagnético o un mp como se suele decir vale este antares de voy a leer lo que dicen ellos toma ya el ya mortal caza escorpios y lo equipa con un devastador mp y un bloqueador cuántico ostia dos por uno o sea que permite bloquea y encima no puede saltar no vale desactiva las naves enemigas y evita que huyan toma el control del campo de batalla y aunque está mejorado para la guerra electrónica el antares golpea lo suficientemente fuerte como para derribar naves inmovilizadas en un instante gracias a las armas de tamaño 3 y un porta misiles de tamaño 4 parece bastante interesante estamos hablando de dejar bloqueadas las naves y después no permitir que huyan ya te digo yo que uno de estos más un piratilla con uno de estos y otros y con una drake que se metan aquí en el soft dead que te para en una nave y después te la asalten y tú no puedas subir bueno menor ya estoy viendo yo aquí un gameplay muy evidente refactorización del sistema de carga por fin por fin el el pespro el presidente de streaming por fin han podido fisicalizar cazas de carga lo que permite recolectarlos y moverlos en tiempo real si bien es vital para las naves como la serie misk hull que sabéis que han estado esperando esta tecnología durante mucho tiempo también hace que la piratería sea más lucrativa ya que la carga persistente bueno pues es persiste donde quiera que se lance es esto es eso está muy bien a mí esto me gusta bastante la verdad vamos a ver qué más tenemos aquí procesador de gráficos de gen 12 esto es necesarísimo al igual que el producto el precision entity streaming g12 es una actualización muy importante para el motor de start y dice esta versión inicial hace que toda la geometría sea transparente pero finalmente ofrecerá un rendimiento y una fidelidad visual muy mejorados en los muy mejorados en los próximos parches en los próximos parches que me estás anunciando entonces exactamente vamos a ver en 12 también es la base de vulcan la plataforma de gráficos de vanguardia de esta cv está desarrollando no sé si alguno de vosotros ha jugado alguna vez o esto o si entiende mucho de esto o no o lo que sea pero yo os remito a al doom doom eternal doom eternal es un juego hecho con vulcan y y ostras si se nota tiene ya algún tiempo y aún así va como un tiro en los ordenadores va fluidísimo va perfecto con unos gráficos sobresalientes y es todo gracias a esta api básicamente y si queremos entrar un poquito más en detalle muy poco más digamos que las api que tenemos que tenemos actualmente bien vamos a vamos a dejarlo así en plan muy tiene que hablar con el ordenador la gráfica que el ordenador habla en 17 veces y con la de vulcan habla 7 y el resultado es el mismo ese es como el resumen no entonces como habla menos pues tiene que estar menos rato haciendo el gilip y lo único que hacer es mejores gráficos venga pues pasamos a lo siguiente maravillas naturales las redes de cuevas de arena ahora espera ser exploradas por todo el sistema además de albergar varias misiones nuevas y existentes cuenta con un objetivo cosechable único que puedes recolectar y vender para obtener ganancias además se han colocado ríos lagos alrededor de microtech junto al debut de estos ríos de hearthstone es decir se ha mejorado la estética de los planetas y bueno esto siempre está siempre está bien le da gameplay añade cositas está muy guapo muy chulo vemos los reflejos vemos el agua la verdad es que se disfrutará la exploración a todos aquellos que os guste de explorar mira veis que lo que tiene en la mano pues ese nuevo recurso que es un bichito que más secretos de deymar un nuevo asentamiento abandonado ha aterrizado en deymar esta vez ha formado los restos de una origin 600 y una crusader mercury al igual que los asentamientos anteriores y los que vendrán próximamente presentan nuevas misiones que desafían a los jugadores a eliminar enemigos as a asesinar objetivos específicos o recuperar objetos y más esta es una de las localizaciones que hay que visitar sí o sí chicos está hay que venir vaya yo pienso hacer que más la reactivación de carea dice una de las ubicaciones clásicas de stanton ha recibido un cambio de imagen nuevas misiones y jugabilidad vital para la seguridad del sistema la estación ahora está protegida por crusader security a tiempo completo que además de proteger esta legendaria terminal de crime start no ha comenzado a almacenar materiales confiscados confiscados y de contrabando en el lugar por eso en el vídeo se ve aquí gente los malotes que entran en el lugar un entran a tiros empiezan a llevarse a gente de por medio ponen ahí su código para que se le baje el crime start y toda la pesca es decir para el nivite del crimen y se van aquí a recoger objetos confiscados a ver qué sale lo que pasa es que les ha salido un muñeco nuevas misiones te estás planeando una reunión productiva en el inspiration park de orison después de la derrota de los nine tails pues piénsatelo otra vez porque en la 318 presentan nuevas misiones de combate para las plataformas del sector empresarial y para aquellos que están del lado equivocado de la ley pasar un mal rato ahora es mucho más fácil ahora los huéspedes del centro de de rehabilitación de creature en aberdeen pueden disfrutar de nuevas formas de reducir su estancia incluida la recolección de entrega y contrabando vale estos son dos cosas diferentes por un lado tenemos misiones nuevas en la zona de donde estaba el tema de las plataformas empresariales no donde estaban los 90 esto me parece súper sobresaliente porque porque implica que en un momento determinado en el peor de los casos que ahora mismo ahora mismo es inviable no pero en el peor de los casos en el que lo perdiera es todo y tú que lo pierdes absolutamente todo estás tu personaje en calzoncillos no tienes más dinero no tienes naves no tienes nada empezar en una misión de estas es relativamente sencillo empezar desnudo recolectar cosas de un cadáver y abrirte paso por la misión y salir totalmente equipado a mí estas cosas me encantan me encanta me parece muy bien un acierto tener esas misiones de una manera un poquito más habitual después tenemos también aquí las misiones extras de la cárcel es que se acabáis en la cárcel porque habéis sido malotes bueno pues tenéis misiones jugabilidad de extra dentro de la cárcel y maneras nuevas de escapar está muy bien está bien hace yo la visité una vez y no me gustó y no quiero volver a estar no me gusta la cárcel llamármelo así que ahora ahí está emociones de alta velocidad otra de las cosas que realmente me llaman la atención de este parche y me gusta mucho aunque con su puntilla vamos a verlo dice abróchate el cinturón hay nuevas pistas abiertas alrededor del verso encontrado en seis ubicaciones de imar euterpe área 18 cada circuito único ofrece emociones de alta velocidad con diferentes dificultades y desafíos ambientales además una nueva pista de kart para los greycat ptv sólo abierta en horizon para una acción de carreras más realistas vale lo más interesante de esto es bueno pues carreras por fin en estas y dicen circuitos cerrados bien dentro del juego bien organizado me parece muy bien me parece un acierto me parece un súper acierto y el hecho de las carreras era una de las de las cosas que más me llamaba la atención en estar dicen al comienzo del juego antes de que hicieran los últimos cambios en el modo de vuelo pero es una persona quita la otra lo que realmente me interesaría a nivel personal y de ahí la puntilla es que cojan estos mapas y los metan en arena commander porque siendo sincero yo no tengo el tiempo para entrar todos los días y pasarme minutos y minutos y de para salir del planeta coger el tren coger la nave irme al sitio y aunque estuviera en arena commander doble clic empezar y punto entrenas y eches el rato y si explotas pues no pasa nada total aún así que sabemos que esto está aquí y que lo de arena commander estará pero ahora mismo no demás vale pues aquí podemos ver las noticias completas y después aquí pues te hacen un te animan te animan a adquirir nuevas naves como por ejemplo las naves más rápidas de carreras como la 350 r que hasta donde yo recuerdo es la nave de carreras más rápida en línea recta o sea es un misil después tenemos la m50 una top nave top de carreras en maniobrable después existen diferentes niveles de maniobrariedad en el espacio o en la atmósfera ahora mismo no recuerdo los detalles pero no si la m50 suele ser un ser top suele ser casi tan rápida como la anterior y más maniobrable al ser más pequeña después tenemos la versión de mustang mustang ya sabéis que es una versión de entrada es una nave de un starter no una nave de entrada está si dicen si os gustan las carreras esta está en concreto la gama sería la starter de carreras de estar si dicen de estar si dicen de mustang no es la más baratilla no es la mejor evidentemente pero es lo mejor que puedes encontrar a un precio barato después tenemos la p72 ojito la p72 eso cuenta como es un caza snub es decir no puedes saltar a velocidad de la luz bueno de la luz quantum travel no puedes hacer historias de estas pero si resulta que es increíblemente maniobrable y con una velocidad suficiente como para ser una velocidad una nave de carreras dentro de un circuito cerrado es decir si no vas a tener que salir del planeta y o no podéis que os la lleven porque podrían llevaros la cabe dentro de otra nave pero es más barata incluso que la otra pero podría servir puede servir muy interesante me compré una hace poquito de hecho precisamente porque leí que para bastantes para bastantes circuitos que la gente está haciendo algunos récords que se están consiguiendo se están consiguiendo precisamente con esta nave que más la razor nave top también muy top yo he estado manejando esta durante mucho mucho tiempo como mi nave personal marcial sigue manteniéndola yo ahora cambié al final marcial sigue manteniéndola sigue siendo una una de las naves más top es más cara que la m50 yo en el fondo creo que la m50 es mejor a lo mejor me equivoco aún así está aquí ya sabéis más de carreras no puede ser o sea es un formula 1 pero le faltan las ruedas o sea muy interesante que más para esta es la versión así en oscuro porque está más pensada para el sigilo esta es la que tiene marcial y esta es la versión más de más delicada bueno y después las naves de salvaje no aquí tenemos la reclaimer esa gran enorme gigante nave con esas vibras de alguien el octavo pasajero no está a completo rendimiento porque recordad que esta nave tiene una mandíbula tiene unos ganchos que atraen y que destrozan y que esto y lo otro eso no pero si tiene unos rayos para raspar el casco que es lo primero que ha entrado etcétera pues eso ya está ahí tenemos la escorpio antares la cual tenemos una tenemos un futuro sorteo tengo que todavía que desenrollar es que es que no he tocado el pc estos estos estas semanas estas semanas no he tocado el pc así que tengo todavía que ver quién ha ganado los sorteos anteriores no os quedáis que me olvidado los sorteos están ahí los premios están ahí los lo voy a dar y muy probablemente os de también un escorpio antares más pronto que tarde y la y la vulture la vulture también la nave de inicio para ganarte la vida como salvaje en que esta sale a 175 a mí esto no me gusta mucho esto que una nave de inicio la nave más básica para introducirte en el mundo del salvaje en valga 175 dólares estadounidenses parece un poco demasiado no demasiado ahora bueno al fin y al cabo la idea es que tú te compre tú empiezas con la aurora empiezas a hacer misiones empiezas a hacer cosas y después cuando ya te decides un poco por lo que quieres pues ya inviertes más dentro de el futuro estoy hablando dentro del juego no inviertes en la nave que tú quieras estar y tomas el camino que más te guste pero vaya si te sopetan pum 175 pagos por la vulture vale joder pues no veas y volvemos aquí al principio vale pues esto es el parche 318 después tenemos aquí lo que son las notas del parche notas del parche aquí donde te dicen pues los problemas conocidos las nuevas características por sus ubicaciones pues tenemos el accidente de eymar las cuevas de arena el hipódromo hipódromo bueno el estanto no el tema de las carreras la zona de carreras de stanton tenemos la pista de carreras de gray cat de los ptv que esa lo quiero probar más más pronto que tarde en el horizon después el tema de en el juego posee la carga fisicalizada el puesto de carea que también hay que visitarlo las plataformas asalto en horizon las misiones de contrarreloj el tema de salvagin después que más el raspado de vehículos ahí viene una pequeña explicación muerte suave y súper clave el soft death el tema de que la nave sé que se desactiva pero no explota ojo puede explotar vamos a ver qué es lo que dicen aquí solo por curiosidad dice introducción del soft death ahora si uno de los componentes críticos de una nave se destruye la nave permanecerá intacta pero varada dejando su contenido de tripulación en la cuerda floja vale el soft death es la clave para la carrera de salvamento esto es lo mismo de antes durante la muerte sobre la nave los jugadores a bordo no morirán ni quedarán varados en la nave no funcionarán con los mdf no funcionan armas ni motores ni propulsores eso de permitir a los jugadores salir de la asiento de piloto y de la torreta para entrar o salir en la nave vale vale que más tenemos aquí naves la drape bull tour nueva armas y objetos multi herramienta grey cat vale la el accesorio nuevo tecnología central la transmisión de identidad persistente del presidente streaming y funciones vamos a ver ubicaciones el puesto ha sentado avanzado de estanto en los nuevos ríos las áreas restringidas áreas restringidas v3 la reelaboración completa de la tecnología de área restringida alrededor de las zonas de aterrizaje en lugar de que las naves sean pilotadas automáticamente destruidas al ingresar en un área restringida los jugadores ahora tienen más libertad para volar y maniobrar alrededor de las ciudades al ingresar en un área restringida los jugadores ahora recibirán una advertencia de texto una cuenta regresiva y una flecha que apunta a la salida si la cuenta regresiva termina o se adentra más en el área restringida el jugador será teletransportado a un lugar seguro su nave será incluida y recibirá a su nave será incautada y recibirá una estadística de delitos menores vaya que te ponen una multa esta función también se aplica a los vehículos terrestres los jugadores fuera de un vehículo no recibirán cuenta regresiva pero serán teletransportados a un lugar seguro si se aventuran demasiado en un área restringida ojo que hay que ver con lo pesaditos que son con el tema del realismo estilo otro y esto no deja de ser una mecánica de juego estándar que ya hemos visto muchas veces y que es que de otra manera es difícil de hacer difícil y engorrosa pero bueno pues aquí está la versión 3 si te pasas de teletransportan a la base y encima te llevas una multa por listo para de mejoras en la cáter pila a sitios de accidentes vale las las caterpillars estrelladas y la reclamar estrelladas mejoras en la ya dice actualizaciones de carga de nfc se actualizaron muchos equipamientos de pnj en stanton con nuevos atuendos vestimentas vamos a ver gameplay actualización de las misiones de carga actualización del inventario actualización del sistema de leyes no ve que pechal así que me lo leo barcos y ves a naves y vehículos cambios en la velocidad de vehículos terrestres algunas velocidades máximas y otros algunos han subido y otros han bajado a la cambios en el equilibrio de combate de vehículos tecnología vale el procesador gento se habilitado y alguna corrección de errores bueno pues todo esto lo tenéis aquí arena commander a ver que han puesto la arena commander la arena commander estar marina es el comienzo de un enfoque de calidad de vida y corrección de errores después de la discusión es estilo otro sistema transmisión del sistema persistent entity integrada con existen arena commander se agregó el efecto de pantalla gris cuando estás muerto de todos los modos el sistema utilizado para incluir en la bla bla varios sistemas de interfaz el juego los tres jugadores con mayor puntuación de todos ahora obtienen una puntuación bla 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 de los modos de juego de equipo bueno vale pues ya está damas y caballeros aquí tenemos las notas del parche del que vamos a tener durante otra larga temporada vamos a ver cómo se desarrolla vamos a ver cómo va y vamos a verlo todo chicos a todo esto en aquí en las cuentas si habéis estuvisteis cogiendo cositas de halloween las máscaras ya las entregado ya las tenemos aquí así que pues estaréis listos para poneros vuestras máscaras siempre que queráis y demás y caballeros y con esto vamos a dejar el vídeo de hoy yo espero que os haya gustado básicamente es la información que tenemos de la 318 la voy a probar así que ya que la pruebo pues habrá que ir subiendo vídeos de las cositas nuevas así que voy a tratar de estar más presentes que mi trabajo de verdad que es para meterle juego y entre eso y el bajón de los parches pues he estado ausente mucho tiempo así que voy a tratar no quiero decir nada de subiros más gameplay y cositas actualizadas los damas un saludo a todos recordad que se ha puesto a casa el link del engar chicos, chao, besitos